Es presidente electa Hilda Flores Escalera. Llevar a las mujeres al poder fue uno de los principales compromisos que hizo la senadora por Coahuila Hilda Flores Escalera al tomar protesta como presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Prehistas. Senadora Hilda Flores Escalera, protesta usted cumplir, apegada a los principios de la revolución y sujeta a que el partido y sus militantes se lo demanden o se lo reconozcan. Muchas felicidades. Con la presencia del dirigente nacional del PRI, Rafael Ochoa Reza, senadores, diputados federales y locales, sectores del PRI y mujeres de todo el país, se realizó el evento en el Salón Plutarco Elias Calles del Comité Ejecutivo Nacional del Tricolor. La nueva dirigente del ONPRI para el periodo 2017-2021 dirigió un mensaje donde fijó la postura de ese fortalecido sector del PRI. En primer lugar, de profundo agradecimiento por la confianza que me han brindado, particularmente a todas las dirigentes estatales de este organismo, a ratificarme todas y cada una de ellas como su presidenta. Que voy a encaminar todo mi esfuerzo para estar al trabajo, para estar a la altura del trabajo que ustedes hacen en los estados, en los municipios, en los sectores y voy a corresponder a esa confianza y a ese compromiso con mucho trabajo. Decidimos un arma para encabezar este organismo también, porque es un espacio desde donde podremos lograr que la igualdad entre mujeres y hombres sea un principio básico de la vida cotidiana. De Baja California hasta Campeche, Oaxaca, Guerrero y sobre todo de Coahuila, las mujeres PRIistas hicieron actos de presencia. La diputada federal Carolina Vigiano y Verónica Martínez también atestiguaron la toma de protesta de Hilda Flores. A Vida Gastelum, presidenta salienta, se le hizo un reconocimiento por su labor al frente del organismo. Desde la Ciudad de México, con la cámara de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.